Donde se pone a grandes empresas, tractoras, a arrastrar, por eso le llaman tractoras, porque arrastran pequeñas empresas en su cadena de valor y las obligan prácticamente a digitalizarse. O sea, por ejemplo, una cadena de ferretería o un suplidor de, en este caso, CEMEX, que le exige a las ferreterías que están encadenadas con ello usar un sistema de inventario, un sistema de computadora y inventario. Bueno, de esa manera, la que no adopte ese sistema queda fuera de la cadena, por lo tanto, están obligados prácticamente a adoptarlo y de esa manera ellos se obligan a meterse en el tema digital. Lo mismo pasa con distribuidores de vehículos. Gracias por ver el video.